El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el miércoles se registrarán lluvias torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Informó que se presentarán intervalos de chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Se prevén intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México y Guerrero. En tanto, se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, así como máximas de 40 a 45 grados en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.